Estás en mis sueños, lo sé Llegas como el amanecer, alivio de ti tras luchar Llegas como el amanecer, alivio de ti tras luchar Tus arqueas que surgen por ti, estaban a mi lograr Volverte reflejado en la sangre y hasta vida Me quiere comprar Me entiende de tu amor ausente Que busca presente para enamorar Son muchos momentos vividos Recuerdos queridos que piden por vos Trayendo al volver, en su remacer con pocas Y desafarán saber que no estás Y no volverás tristezas en mis soledas Y no volverás tristezas en mis soledas Más Llegadas en tu porvenir Se mueren mis ganas de amar Llegadas en tu porvenir Se mueren mis ganas de amar Se mueren mis ganas de amar Se nace mi corazón Reclamando tu regresar Se escuchando esta salva Se escuchando esta salva Deseo de mi guitarra Me recordarás amor Que ayer fuiste mi calma Al llevarte mi alma No me puedo olvidar Son muchos momentos vividos Recuerdos queridos que piden por vos Trayendo al volver, en su remacer con pocas Y desafarán saber que no estás Y no volverás tristezas en mis soledas Aplausos